No sé qué hacer, si seguiré esperando Si tú te vas, no sé qué voy a hacer ¿Qué pasará el día de mañana? Cuando tus besos quisiera y ya no esté Te quiero, que sin tu amor no muero Te quiero, que sin tu amor no puedo ¿Qué voy a hacer de la noche y del día? Si tú te vas, no sé qué voy a hacer ¿Qué pasará el día de mañana? Cuando tus besos quisiera y ya no esté Dentro de mi corazón está toda mi ilusión Esperando aquí por ti estoy ¿Qué pasará el día de mañana? Cuando tus besos quisiera y ya no esté Te quiero, que sin tu amor no puedo Te quiero, que sin tu amor no puedo Dentro de mi corazón está toda mi ilusión Esperando aquí por ti estoy Dentro de mi corazón está toda mi pasión Lo eres todo para mí, mi amor ¿Qué pasará el día de mañana? Cuando tus besos quisiera y ya no esté Te quiero, que sin tu amor no te quiero De la noche y ya no te quiero Te quiero, que sin tu amor no te quiero Gracias.